Que yo les bendiga, mi nombre es Inesca y ella es mi hermana Leal, es hoy Leal y les va a estar cantando un cántico. Sin saber qué hacer, sintiendo así, que mi mundo terminó Tanto dolor, me sentía mía Sin saber qué hacer, me inundaba el temor Y se escuchó una voz, como mi nombre llamaba El maldiento me era calma Y me dice que todo estará bien Y me incumpe aliento mi fe Y aprendí a dormir, en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí, que no hay nadie más Que me pueda brindar y asaltar Quien solo cura Con el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía, tan falta de amor Mas escuché una voz, que mi nombre llamaba El maldiento me era calma Y me dice que todo estará bien Y me incumpe aliento mi fe Y aprendí a dormir, en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me incumpe aliento mi fe Y me alegro que me mande a dormir, en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me alegro que me acompañe a descansar Y me alegro que me encuentre en ti Y me alegro que me encumpe aliento mi fe A dormir en la tempestad, tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más, que me pueda rimar esa paz de un solo jurado. De un solo jurado, tu me das la paz, tu me das la paz. Tu me das libertad, tu me das libertad. En estos momentos el mundo está pasando por una crisis de enfermedad llamada COVID-19. Es normal que nos sintamos cansados física y emocionalmente, pero Dios en su palabra nos brinde esperanza. En el Salmón 145, versículo 14. Dice, sostén a Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Es por eso que cuando sientas angustia, cansancio emocional, busques refugio en Dios, porque Él nos sostendrá siempre.